Hola amigos, Fernando Thompson con un tema que les debía, muy interesante, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas se refiere a que va a haber una piel electrónica que va a cubrir a todo el mundo porque se van a estar conectando todos los aparatos a través de estos servidores y el Internet, porque al final de cuentas esto es el Internet, y pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Son aparatos que se comunican entre sí de manera autónoma y pueden tomar ellos decisiones. Esto viene por un concepto que creó un profesor del MIT, una escuela en Estados Unidos, Kevin Ashton, y él creó este concepto del Internet de las Cosas. En concreto, ¿qué es el Internet de las Cosas? Vamos a pensar esto, no solamente es la comunicación entre computadoras, sino imagínese usted entre dispositivos que se hablan ellos solos, es decir, un dispositivo habla con otro dispositivo, la máquina con la máquina, y la necesidad del ser humano. Vamos a suponer, por ejemplo, que usted quiere agarrar y vigilar a un pariente que ya está grande o a sus niños que se quedaron solos en la casa o a una mascota. Todo lo va a poder hacer a través de cámaras que van a estar directamente en su casa y le va a llegar la señal a usted hasta su celular o hasta su tableta si algo llegara a pasar, con lo cual usted no estuviera de acuerdo o alguna emergencia o alguna puerta que se abrió. Básicamente lo que hacen estos sistemas hoy en día es estar monitoreando diferentes actividades de las personas y nos dan alertas, por ejemplo, como el clima. También pueden controlar la temperatura del cuarto, de hecho ya existen termostatos que pueden agarrar y automáticamente reconocer cuando uno entra a la habitación y poner el clima que queremos en invierno o en verano, y créanme lo que ahora con los cambios climáticos, este tipo de cosas nos van a ayudar bastante. Actualmente, en casa, es donde existen muchísimos aparatos que se pueden conectar a internet, sin embargo, más y más se van a ir inventando para moverse hacia la industria y mejorar los controles, automatizar más las operaciones y evitar accidentes. Hoy en día existen 1.9 miles de millones de aparatos conectados al internet con este tema del internet de las cosas, pero se calcula que para el año 2020 van a ser entre 20 y 50 miles de millones de aparatos, no computadoras, de aparatos, que se van a estar comunicando entre sí. Hoy existe ropa que se puede conectar al internet, hay sensores que pueden decirnos cuántas calorías consumimos, si tenemos bien la presión, si hemos hecho suficiente actividad física o no, ropa que mide el mismo sudor de la gente, y esto se conecta directamente a la computadora y lleva todo un récord de cómo hemos estado trabajando por día y nos puede evitar muchas enfermedades cardiovasculares en el futuro. En la industria, pienso yo, para lo que va a evolucionar va a ser básicamente para el monitoreo de las operaciones, robots que van a estar controlando, que se hagan las cosas como se tienen que hacer, o por ejemplo si un camión se sale de su ruta, puede mandar una alarma en automático para que las autoridades se enteren, o si se detuvo mucho tiempo el camión también observar qué es lo que está pasando en ese momento y se puede hacer a través de satélites, pero también hay un aspecto a considerar, tiene que haber antivirus para todos esos aparatos. Hoy en día ya existen aparatos o dispositivos que funcionan con alta frecuencia, no necesitan conectarse al internet, sino en alta frecuencia pueden escuchar las mismas computadoras, una señal y por ahí también por ejemplo pueden agarrar y transmitirse virus. Ya sé que se oye demasiado avanzado esto que les estoy platicando, pero eso es una realidad amigos y nos va a tocar verla, de hecho todo va a ser rastreable, mi actividad, el automóvil, donde vamos a estar, si se va a perder un poco de privacidad, pero vamos a ganar mucho en el tema de seguridad. Hasta aquí nuestro tema del internet de las cosas, y veamos qué nos depara el futuro.